¿Y dónde está la estatua más alta del mundo? Pues en la India, al menos en la actualidad, ya que los países están como en competición a ver quién tiene la estatua más alta. Bueno, pues de momento la estatua de la unidad que está en la región India de Kujarath está en primera posición, así que vamos a ver esa estatua y otras extraordinarias estatuas de la India. ¡Vamos para allá! La estatua de la unidad es la más alta del mundo. Tiene nada más y nada menos que 182 metros de altura. Se encuentra sobre un pedestal de 58 metros, por lo cual alcanza 240 metros. Es impresionante. Está dedicada al político Sandhar Patel, que fue el primer viceprimer ministro de la India después de la independencia. Sandhar comenzó siguiendo muchos de los pasos que dio Gandhi y consiguió que los estados principescos se unieran a la unidad de la India de manera pacífica. Así que, sin duda, fue una figura muy importante en la historia de la India del siglo pasado. Estatua de la igualdad de Ramanuja. Es la segunda estatua asentada más alta del mundo. Y en ella podemos ver a Ramanuja con 65 metros de altura. ¿Y quién fue Ramanuja? Fue un destacado teólogo y líder religioso que nació en el siglo XI. Defendió un tipo de doctrina no dualista. O sea, nuestro alma y Dios es lo mismo. Pero enfatizó que la realidad que vemos es real y que nos aporta conocimiento verdadero. Además, transmitió que llevar una vida cotidiana no tiene por qué ser contrario a llevar también una vida espiritual. Y podemos hacer las dos cosas. Estatua Murudeshvara. Es la segunda estatua de Shiva más alta del mundo con 37 metros. Es visible desde muy lejos. Está diseñado de tal manera que la luz del sol refleja en él y parece que brilla. Y está cerca de un complejo de un templo que tiene en Gopurán uno de los más altos que existen. Tiene hasta un ascensor. Está en Murudeshvara, en la región de Karnataka. Una población muy vinculada a las historias de al-Ramayana y sus personajes. Estatua de Tirubayubar en Kanyakumari. La escultura, junto con el pedestal, tiene 41 metros. Se encuentra en una pequeña isla en frente de la localidad de Kanyakumari. El punto más al sur del subcontinente indio. En la estatua vemos al poeta y filósofo tamil Vayubar. ¿Y qué hizo Vayubar para merecer esta estatua? Lo que hizo fue escribir una obra en tamil que tuvo mucha influencia en la población de la India. Esta obra trataba sobre el Dharma, sobre la conducta correcta y sobre la moralidad. La forma de esta escultura da a entender que la riqueza y el amor se ganan y se disfrutan sobre la base de una virtud sólida. Son curiosos los tres dedos de la mano derecha que apuntan hacia el cielo. Estos dedos hacen referencia a la virtud, a la riqueza y al amor. Estatua de Hanuman en la localidad de Paritala. Se trata de la segunda estatua más alta del mundo dedicada a Hanuman. Y está en Paritala, en la región india de Andhra Pradesh. Tiene 41 metros de alto. Estatua de Buda en Ravangla. En el Parque de Buda de la localidad de Ravangla, en el estado indio de Sikin, está la impresionante estatua de Buda de 40 metros de alto. Se hizo para atraer a peregrinos y a turistas a la zona. Y se encuentra muy cerca del monasterio de Rhalam, que es muy reconocido dentro del budismo tibetano. Estatua de Buda en Yana. Esta impresionante estatua de Buda meditando se encuentra en la región de Andhra Pradesh, en la población de Amarabhati. Tiene 38 metros de alto. Y se encuentra sobre una estructura que tiene 8 pilares, simbolizando el camino óptuple que hay que seguir para poder llegar a la iluminación. Y por otro lado, hay otra estructura con 4 zonas que simbolizan las 4 nobles verdades, que son la base del budismo. Estatua de Shiva Adiyogi. Se encuentra en la población de Koimbathore, en la región india de Tamil Nadu. Es la estatua de un busto más grande del mundo. Un busto de 34 metros de alto, o 112 pies de alto. Esta medida de 112 simboliza los 112 chácaras del cuerpo humano, al igual que simbolizan las 112 posibilidades de alcanzar la iluminación. Las maneras de experimentar lo divino dentro de ti. La estatua está hecha de acero y se dice que su propósito es inspirar a la gente para que busque el camino de la iluminación. Estatua de Ainsa. Dentro del jainismo, la estatua más alta que encontramos es la estatua de Ainsa con 33 metros de altura. Está en Nasik, en la región de Maharashtra. Representa al primer Tirtankara, a Risabanata. Su localización es un lugar muy importante para los jainistas. Y a su hijo, Bahu Bali, también lo encontramos en una estatua preciosa, en Ravana Belagola. Esta estatua de su hijo tiene apenas 17 metros de altura, pero es la estatua monolítica más alta de la India. Está hecha de un solo bloque de granito. Y el lugar donde está, en lo alto de una colina, es muy bonito. Bueno, esta lista de estatuas se puede alargar mucho más, pero vamos a pensar para qué sirven las estatuas. Pues normalmente se encuentran en lugares que merece la pena visitar. Quizá el paisaje es muy bonito, quizá está cerca de un lugar sagrado, o quizá alguien pretendiera vitalizar el turismo en esa zona. Pero lo que debemos buscar en ellas es el mensaje. Aunque no sepamos nada del personaje, una estatua puede transmitirnos algo. Y es un placer observarlas. Las estatuas transmiten algo que el paso del tiempo no cambia. Cada bloque de piedra tiene una estatua en su interior. Y esta haría del escultor descubrirla. Palabras de Miguel Ángel.